Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Este fin de semana se estará realizando la segunda edición del Rally de las Naciones en los caminos de Guanajuato, con la participación de más de 10 países, entre los que destacan 4 equipos mexicanos. El equipo 1 será integrado por Benito Guerra y Benito Guerra Sila, la tripulación con pilotos sin duda más experimentados. México 2 estará compuesto por Ricardo Cordero y Jerry Hernández, mientras que Gustavo Uriostegui hará equipo con Pancho Name en México 4 y Patrice Spitalier con Emilio Velázquez en México 3. Además de estos, vienen pilotos internacionales que han participado últimamente en el WRC, como es el caso del francés Adrián Formó, el finlandés Harry Robbenpera y el noruego Mats Osberg, además campeones del mundo como el francés Didier Auriol. Sin duda serán 3 días de intensa actividad realística en Guanajuato del 1 al 3 de abril. El piloto Pancho Name habló sobre su participación. Por supuesto, para nosotros la preparación del auto y el desarrollo, porque además otra de las cosas es que este auto lo estamos desarrollando 100% en México, así que toda la ingeniería, todo el armado y todo es 100% mexicano, lo cual pues es muy bueno, porque normalmente uno ya trae los coches armados desde Europa o desde otras partes. Creemos que el auto va a estar mejor que nunca, se ha desarrollado mucho, trae muchos upgrades en suspensión, en motor, en el sistema de enfriamiento, así que estamos seguros de que el auto tiene que empujar mucho mejor que el año pasado y hacer un rally muy inteligente. Yo creo que este rally no solamente es de ir a máxima velocidad, porque como recordamos, no gana al fin de cuentas quien sea el más rápido al final del rally, sino quien más puntos tenga, tenga, entonces ser inteligente y sumar la mayor cantidad de puntos va a ser la clave para poder llevarse un buen resultado en el rally. El que de tener resultados, de tener éxito este rally de las naciones es un buen mensaje para el futuro, el que el equipo necesita y debe tener esos hechos de novedor en los trabajadores. Por supuesto, yo creo que todos los pilotos y equipos quieren el rally de México. Yo he escuchado ya que dicen que el campeonato del mundo no es lo mismo sin el rally México, se ha llevado el corazón de todos. Benito Guerra será otro que estará participando en el rally de las naciones y esto fue lo que dijo. Esto para el rally de las naciones, sin duda importante la participación que se espera tuya y que regreses a los caminos de Guanajuato después de todo lo que ha sucedido tras la pandemia. Así es, súper contento de regresar a mi rally de casa, a representar a México, a representar a Guanajuato en este gran rally de las naciones, donde estaré junto a mi padre compitiendo hombro con hombro, buscando el mejor resultado para el país y para Guanajuato. Y bueno, agradecerle a Zona Franca siempre la cobertura que le dan a mi carrera deportiva durante tantos años y tabo decirte que me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente, que es una probadita de lo que vamos a tener en el 2023 cuando recuperemos la fecha mundial de rallies, la tercera fecha del campeonato mundial de rallies en el 2023. Este rally de las naciones es un formato que es único en el mundo y bueno, que muy pocos pilotos tenemos la oportunidad de competirlo y de representar a nuestros países. Así es que nos vemos en el rally y definitivamente apoyar a los equipos mexicanos y sobre todo al equipo México 1. Mi coche lo van a poder identificar muy fácil, es el Skoda que va pintado como bandera mexicana, verde, blanco y rojo con el parabrisas, un letrero enorme que dice Guanajuato. Nos vemos en el rally. El Club León regresó a la actividad después de la pausa por la fecha FIFA y el técnico Ariel Holland habló sobre el siguiente juego que será ante los Gallos del Querétaro. Pudo entrenar ya normalmente el Chapo, es el primer entrenamiento después de más de 20 días de parate. Osby todavía tiene para unos días más. Omar lógicamente está agarrando forma futbolística porque también estuvo parado más de 20 días. Así que de a poco se van reincorporando todos para la última etapa del torneo. Sí, y el viernes Fidel, o sea que estaríamos completo ya el día viernes. Así que vamos a aprovechar los días que nos quedan para poder trabajar y creo que va a ser un partido duro como todos los partidos de la liga. Ofrecen distintos niveles de complejidad. Querétaro tiene buen juego aéreo, es un equipo ordenado, compacto defensivamente y que lo está haciendo muy bien en los últimos partidos. Así que va a ser un partido duro en casa. Imagino un partido con espacios que va a haber que trabajarlos para encontrarlos y tratar de no descuidarnos las espaldas para no ser contragolpeados y tampoco de cometer infracciones cerca del área porque tienen una buena pelota parada. Bueno, en realidad lógicamente alguno va a volver triste. Eso está claro. Un mundial es cada cuatro años y esta oportunidad se vuelve a dar de esa forma. Entonces, pero bueno, tengo profesionales que son muy conscientes de que es un juego, que puede pasar esto y que el club también es muy importante porque si ellos acceden a un lugar en las elecciones por lo que hacen en sus clubes. Así que tendrán que seguir batallando y prepararse ya para el año que viene, que seguramente va a haber alguna fecha de las eliminatorias para el próximo mundial. Y lamentablemente esto es así. Así que habrá que contenerlos y bueno, apoyarlos para que no decaigan y sepan que estamos en el último tramo también del campeonato y que hay que hacer el esfuerzo ahora para tratar de llegar a lo más alto posible. Pues estén muy pendientes de todo lo que ocurrirá en este Rally de las Naciones 2022, del cual les estaremos llevando todos los detalles en el portal zonafranca.mx, además de información general. Nosotros nos vemos la próxima semana en Zona Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!